Amados los televidentes del canal JM Televisión, en la gira por los corregimientos y veredas del municipio de Vallepar estamos ahorita aquí en Huacoche con uno de sus habitantes, con quien vamos a hablar sobre la problemática que incide en este corregimiento Con los buenos días para el canal J.M. ¿Su nombre? Jesús Ramiro Zuleta Rondón Señor Jesús, cuéntenos a los televidentes del canal JM que tenemos el interés en conocer ¿Qué es lo que está pasando acá con la salud? ¿Acá hay atención médica? ¿Hay médicos? ¿Hay enfermeros? Bueno, con la salud la atención es a medias, porque hay una enfermera permanente pero el médico viene dos veces a la semana y usted sabe que ya es un corregimiento donde hay más de dos mil habitantes, se requeriría un médico permanente lo cual viene dos veces a la semana y una urgencia toca trasladarnos hacia la ciudad de Vallepar ¿Cuentan con medio de transporte aquí como una ambulancia? No, ambulancia tampoco contamos, para el transporte hacia Vallepar debe ser con los carros de transporte público los carros de la cooperativa o si la persona cuenta con un vehículo le toca transportar a su familiar hasta los centros de atención médica en Vallepar, en el municipio, en la cabecera municipal Esa es la problemática que nos da el señor aquí presente, nuestro habitante en el corregimiento de Huacochi La inseguridad, ¿cómo estamos acá de inseguridad? Bueno, la inseguridad está un poco reinante porque las personas, si usted entiende, somos un corregimiento que se vive de la cría de cerdos, de quibos y se pierden constantemente los animales, hasta ha habido robo de ganado en proporción de dos, tres cabezas de ganado y los patrullajes son pocos por parte de la Policía Nacional ¿Hay acá fuerza pública? Me refiero a la policía, hay estación de policía, hay comando de policía, hay inspección de policía El corregimiento de Huacochi no cuenta con comando de policía, ni con un compuesto de policía Simplemente hay la inspección de policía, pero no hay presencia de la fuerza pública en sí Cuando hay una problemática como esta de avijato de ganado que se está dando, ¿hay que quejarse a Vallepar? La queja se le reporta al inspector y el inspector la reporta hacia la ciudad de Vallepar Son las cosas amables que estamos conociendo y de viva voz de cada uno de los habitantes de este corregimiento Entremos a la parte que más nos llama la atención, sobre todo porque estamos conociendo que aquí hay mucha falencia con las comunicaciones ¿Cómo está la conectividad aquí en el corregimiento de Huacochi? Bueno, la conectividad en el corregimiento de Huacochi es muy pésima Para usted poder revisar un correo electrónico si no cuenta con un servicio de internet satelital le toca dirigirse hacia la cabecera municipal Porque ninguna de los operadores de telefonía móvil funcionan acá en cuanto a los planes de datos Si usted tiene la posibilidad de tener un plan de datos, no lo puede utilizar aquí en la cabecera corregimental porque la señal no contamos con señal Es más, a usted le realizan una llamada y se da cuenta a las 2-3 minutos, a las 2-3 horas, perdón, cuando le llega un mensaje del operador de que fulano te estuvo llamando Pero en realidad se necesita urgentemente una antena de conectividad de telefonía móvil, sea de cualquier operador, pero se necesita Y el punto más ágido con nosotros aquí también para cerrar esta nota con usted es ¿Hay o no hay agua potable acá? El corregimiento de Huacochi actualmente no cuenta con agua potable El agua que consumimos es traída de Valledupar por un carro tanque de gestión de riesgo que viene una vez por semana Actualmente hay un acueducto en construcción, estamos esperando a que lo finalicen Que supuestamente esa va a ser la solución para el corregimiento Amables televidentes del canal JM Televisión, estamos haciendo la gira por todos los corregimientos para conocer de viva voz Con cada uno de sus habitantes para mantenerlos usted bien informados Señor mandatario de turno, Melio Castro Esperamos que tenga bien tomar nota de todos estos informes que estamos haciendo con el único propósito Que usted tome los correctivos en cada una de las municipalidades Y empiece a surtir para corregir lo que se tiene como falencias Porque son deudas que se tienen que pagar por todos desafortunadamente Los mandatarios de turno anteriores que no hicieron la tarea Hoy le toca a usted Entonces es además una oportunidad para que usted muestre que es la persona indicada Al frente de la dirección del municipio de Valledupar Somos la voz de los que no tienen voz Para Canal JM Televisión, Juan Alberto España